El fiscal general fue directo en decir que la investigación contra el padre Toño no es de carácter político. El fiscal general y la fiscalía hacen persecuciones políticas, nosotros hacemos persecuciones penales. Persecuciones políticas lo puede hacer el gobierno, así que sería el gobierno al que están atacando con esas duras críticas. Nosotros estamos haciendo una verdadera investigación penal y así esperamos que se desarrolle. La telobela que se está montando, ese circo, realmente no va a confundir a la población en general. Según se dijo, el caso del sacerdote tiene vínculos con delitos relacionados a la extorsión y pandilleros, y que la evidencia lo respaldan el proceso. Pero el juicio contra el padre Antonio Rodríguez ha tomado otra connotación nacional e internacional por el respaldo de organizaciones sociales. ¿Son tan fuertes los vínculos del padre Toño con el viejo Lin y las otras personas que se mencionan en investigación? Bueno, por supuesto, ahí constan en las comunicaciones, tanto de los pandilleros hacia él como de él hacia los pandilleros. El padre Toño está en la tregua 2, nosotros en la investigación de tregua 1, seguimos todavía profundizando. Estamos llegando a unos momentos bastante complicados de esa investigación. El titular aseguró que el proceso y la investigación continúan y que en la audiencia preliminar, el padre podrá demostrar su inocencia o desvirtuar su culpabilidad. Camarógrafo Daniel Majano y Henry Arana Noticias, Cuatro Visión.